El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue acercando las pruebas de diagnóstico de COVID-19 a la población salvadoreña. Este viernes, el Ministerio de Salud realizó una nueva jornada de tamizaje en el municipio de Sesori, departamento de San Miguel. Tres cabinas de diagnóstico fueron instaladas en el parque municipal, con 300 pruebas PCR destinadas para todos los pobladores que deseaban confirmar o descartar el virus. Porque uno no puede a veces salir a otro lado y son gratis. Porque seguridad para uno es engañarse si tiene el coronavirus o no lo tiene. Luego de someterse al test, las personas deben esperar un periodo entre 48 y 72 horas para recibir el resultado. Lo cual nosotros les pedimos siempre que nos den un número de teléfono que puedan contestar y una dirección al cual nosotros, si el día de mañana sale este positivo, nosotros le podamos enviar su kit de medicamentos y su constancia de aislamiento y podamos estar dándole el seguimiento continuo. El Salvador es el país de la región con el mayor índice de tamizaje, con un total de 290.741 pruebas procesadas, de las cuales 24.200 personas han resultado positivas. A la fecha, 11.773 pacientes están activos, mientras que 11.781 superaron la enfermedad. La fecha, 11.773 pacientes están activos, mientras que 11.773 pacientes están activos, mientras que 11.773 pacientes están activos. ¡Gracias!